Música 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 Miren Miren amigos qué belleza esta es un red fish hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal pues hoy estamos aquí en una tarde pero de cocina ven con mi pez en la mano estamos en mi cocina y por supuesto fue una captura mía y hoy se lo vamos a cocinar ok se lo vamos a limpiar lo vamos a filetear lo vamos a presentar en un plato con algunos otros ingredientes así que pueden ver es un hermoso red fish y lo vamos a cocinar hoy bueno para acompañar nuestro hermoso red fish o curvina roja voy a estar usando unos bocoy que lo vamos a saltear con un poquito de sal y pimienta y por aquí tenemos harina de maíz seco una vez que tenga mis bocoy ya salteado le vamos a adornar con un poquito de zanahoria celeri y un rábano ok esto todo eso lo vamos a saltear ya lo tengo previamente cortado lo pueden ver simplemente un poquito para poderle dar un poquito de color a nuestro plato pues empecemos con nuestro peso lo vamos a limpiar lo vamos a filetear primero bueno la técnica que yo uso para no embarrar mi casa con las escamas de los peces ustedes pueden ver tengo una tabla de cortar aquí en el lavamanos y está a mediado de agua lo que voy a buscar es voy a hundir mi curvina de esta manera una vez que vayas escamando las escamas se van quedando y no va a salpicar para ningún lado todas esas escamas voy a estar usando este escamador pueden ver es un pedazo de plástico con varios tornillos por si gustan tener alguna idea bien fácil de hacer con varios tirafondos bien bueno bueno como pueden ver no hay nada de reguero alrededor y todas mis escamas que por cierto están bien grandes se han quedado aquí y si metemos la mano aquí abajo todas están aquí ya con mi pez ya limpio voy a hacer es proceder a filetear y 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 yo lo voy a dejar así porque es lo que estoy buscando ok bueno para mis pescados voy a estar usando este sazón que realmente el uso de él es para filetes de res pero nada me impide no usarlo y lo que me encanta es que se ven los trozos de pimienta de todo ahí es como un mixto está stay out of season para saltearlo vamos a estar usando este pan spray que es de vegetal ahora si ya con mi sartén bien calentico lo que se va a hacer cocinando a fuego bien bajito, ya le di una vuelta bueno para mi harina ya tengo mi agua hirviendo, le vamos a agregar un poquito de sal y pimienta, la ven rosada porque es sal del Himalaya tiene sal y pimienta, le vamos a agregar realmente la harina la pueden hacer mitad agua mitad leche, pero como yo siempre trato de cuidarme lo estoy haciendo solamente con agua un poquito de sal y ahora sí mientras vamos echando vamos a ir revolviendo como pueden ver de ahí está empezando ya y ya está lista ya, siempre tengan cuidado porque salpica, esto realmente se cocina rápido como pueden ver en lo que lo terminé de mover ya estaba ya bien espeso bien rico, a mí me encanta para mi bocoy simplemente el tallito de atrás lo vamos a rebajar un poquito y lo vamos a cortar a la mitad lo estrellamos un poquito y cuando mi sartén ya está bien calentico esto simplemente es un doradito, como ven ya van cogiendo color y eso sería todo, en el mismo sartén vamos a aprovechar que está caliente le vamos a agregar los vegetales y ya con eso sería suficiente así que pasemos a servir ahora si no ya está bien ya se está bien y si Bueno amigos y este es el resultado final de nuestro plato de la colbina roja o del redfish. Como pueden ver me ha quedado exquisito. Bueno y si usted es de esas personas que está buscando siempre alguna recetica suave o alguna recetica fácil. Yo les recomiendo de que chequeen mi canal ya que tengo varias recetas que quizás les puedan gustar. Y pues nada si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like. Así que los quiero amigos. ¡Gracias!